Y continuando con los festejos de los 117 años de nuestro querido González Moreno, tengo el placer de presentarles a Perla. ¿Cómo estás, Perla? Qué raro, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, en serio, no nos vimos. Vos sí que nos tenés acostumbrados a escucharte. Exactamente. Bueno, para mí también algo distinto desde un aniversario y, bueno, realmente la invitación de Laura de poder estar y con lo cual agradezco mucho a Cultura. Me dice Laura, ¿podés hacerte unos tres temitas? Dice, le digo, Laura, ¿te parece? Sí, sí, aparte te digo, por ahí vamos a ver cómo sale, esperando siempre que les guste a nuestra audiencia, a aquellos que están, como digo, del otro lado, disfrutando de este gran festejo que hoy tenemos. Un poquito fuera de lo que es mi ritmo, ¿no? Sí, es que vos tenés acostumbrados a tus oyentes, entonces siempre están ahí al toque. Escuchándote. Así que, bueno, le digo a Laura, te voy a hacer un poquitito de caso. Cuento toda esta previa de charla a este día, ¿no? Dice, yo quiero temas, dice Laura, pum, para arriba, para que la gente que está en casa, con toda esta situación, dice, bueno, disfrute y pase un lindo momento. Y, bueno, vamos a tratar de que así sea. Bueno, a ver, contanos qué es lo que vas a cantar. Bueno, voy a empezar con un temita melódico, que es lo que a mí me gusta, pero después, bueno, vamos a hacer dos temas, bueno, un poco alegres, ¿no? Así que, esperando que salga todo bien, cuando quiera, y la gente del sonido nos dé el ok, comenzamos. Bueno, entonces los dejo en compañía de Perla. Bueno, gracias, Doris. Voy a empezar con un tema romántico, que se titula, ¿Cómo sufro al recordar? ¡Ay, cómo sufro al recordar que me quisiste hasta el final! Y, sin embargo, me alejé, sin darme cuenta de este amor, que hoy en mi vida es dolor. Quisiera verte una vez más, para decirte la verdad. Que sin tu amor me estoy muriendo. Y, en tu recuerdo me sostengo, decirte que te necesito, que quiero regresar contigo, que mi alma ya no encuentra alivio. ¡Ay, cómo sufro al recordar! Hoy me arrepiento de verdad, después que te hice tanto mal, pero si me has de perdonar, dame esperanza, dame esperanza de volver, de volver a estar contigo. Sé que es difícil para ti, tener de nuevo mi querer, si tú me aceptas otra vez, cuenta conmigo y cambiaré, te lo juro mi bien. Cómo quisiera verte ahora, para decirte lo que siento, que sin tu amor me estoy muriendo, y en tu recuerdo me sostengo, decirte que te necesito, que quiero regresar contigo, que mi alma ya no encuentra alivio. ¡Ay, cómo sufro al recordar! ¡Ay, cómo sufro al recordar! No, en esta noche ya no pienso amor en ti, abrí los ojos solamente para ver, si en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en su espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegría, de la gente como yo. El mundo, llorando ahora, yo te busco, que en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte así. El mundo, que no ha parado ni un momento, y noche muere y llega el día, y ese día vendrá. ¡Feliz cumple mi gente! ¡Feliz cumple mi gente! ¡Feliz cumple mi gente! Un año al chingo, pero acá estamos, junto a ustedes. No, en esta noche ya no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Si en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegría de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al norte a ti El mundo, que no ha parado ni un momento Mi noche muere y llega el día Y ese día vendrá Vendrá Bueno, y ahora sí para cerrar con este tema Para que también sigan, como les digo, bailando en casa Y aprovecho para agradecer desde Cultura Este momento de estar junto a ustedes Desde el otro lado, ¿no? Acompañándolos con estos temas Siempre me ven en la conducción Y bueno, hoy tener el honor de estar acá feliz Gracias Cariñito es el tema, ¿eh? Lloro por quererte Por amarte, por desearte Lloro por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariñito Ay, cariñito Ay, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Bailando en casa Bailando en casa Haciendo trencito Todos Y acá estamos Celebrando 117 años De González Moreno El recuerdo para todos Para aquellos Que iniciaron esta hermosa localidad Y los que continúan Por muchos años más Lloro por quererte Por amarte, por desearte Y lloro por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Eso Y ya termina Pero sigue la fiesta Imaginando las palmas De ustedes en casa Vamos Eso 117 años De González Moreno Y acá estamos Y la fiesta sigue Gracias, gracias Por este lindo momento Y seguimos disfrutando De grandes artistas De todo lo que hace A este nuevo aniversario ¡Gracias!